Hola, bienvenidos a la meditación de hoy. Yo soy Grisel González de Om Hom Shala. Muchas gracias Parkinson's Foundation por invitarnos a participar en estas meditaciones mensuales. La meditación de hoy se enfoca en el momento presente, que es la meditación que hemos estado haciendo de atención plena o mindfulness. Vamos a enfocarnos en la atención plena de momento a momento. A veces notamos que la mente se nos va, ¿verdad? Se nos va a algo que pasó ayer, el mes pasado, el año pasado, o se nos va a algo que va a suceder en el futuro. Y a veces tenemos como un poquito de ansiedad o es algo bueno que va a pasar, una fiesta, lo que sea. Lo importante de este tipo de práctica y meditación es de tratar de enfocarnos no en el pasado o el futuro, ya sea bueno o malo, sino en el momento de la hora, el presente. Y usamos generalmente la respiración para que nos ayude a anclarnos en la hora. También usamos sonidos, ¿verdad? Que podemos escuchar en este momento para enfocarnos en el ahora. Vamos a empezar con un poquito de movimiento, ¿verdad? Vamos a mover un poquito las manos y movirlas al otro lado, notando las sensaciones que se sienten en el cuerpo cada vez que nos movemos, ¿verdad? Vamos hacia un lado y hacia el otro. Ahora, la práctica es cada vez que notamos que se nos va la mente, regresamos al momento presente, ¿verdad? Sintiendo las sensaciones en los brazos, en los hombros, roten al otro lado. Ahora, tomamos una respiración grande y respiramos, bajamos la cabeza un poquito y estiramos la espalda. Abrimos otra vez, regresamos y entramos la espalda. Dos veces más. Abrimos el pecho y regresamos al centro. Abrimos y regresamos. Ahora, tomamos las manos aquí. Noten como los hombros están caídos, los codos un poquito arriba y apretando las manos juntas completamente. Vamos a traer los brazos al frente. Estirando lo más que podamos. Vamos a abrir bien grande y echarnos un poquito hacia atrás. Nos aguantamos de la silla, abrimos el pecho, miramos hacia un lado, miramos al otro lado y regresamos al centro. Ponemos las manos encima de las piernas, movemos la cabeza en un giro pequeño, notando sensaciones en el cuello, en los hombros. Y vamos al otro lado. Y regresamos al centro. Traemos la barbilla hacia atrás, la traemos un poquito hacia adelante sin mover los hombros. Traemos la barbilla hacia atrás. Otra vez, hacia atrás. Ahora nos movemos de lado a lado en la silla, trayendo el peso al lado izquierdo, al lado derecho. De aquí, vamos a mantener el peso equilibrado en la parte izquierda y derecha. Vamos a alzar un poquito el pecho y echar los hombros hacia atrás. Tomando la postura de la montaña, que es la postura que usamos durante las meditaciones. Traemos los hombros atrás, la cabeza sube como sintiéndonos bien derechitos y bien orgullosos, ¿verdad? La coronilla de la cabeza sube un poquito más arriba. Respiramos profundamente y soltamos el aire completamente. Respiramos. Una vez más así, como si estuviésemos apagando una vela. Ahora vamos a usar la respiración del océano, ¿verdad? Se llama Ujjayi Pranayama. Vamos a poner la mano al frente de la cara, respiramos por la nariz y soltamos el aire por la boca, como si estuviéramos empañando un espejo. Vamos así. Y vamos a notar la garganta como que se aprieta un poquito y hacemos el sonido. Entre más alto hagan el sonido, más fortalecemos los músculos de la respiración, más fortalecemos aquí esta zona de la laringe y de la garganta. Entra el aire por la nariz. Otra vez. Ahora vamos a hacer este mismo sonido con la boca cerrada, o sea que la respiración entra por la nariz y sale por la nariz. Vamos a tratar. El sonido surge cuando entra el aire y otra vez cuando sale el aire. Regresamos a la respiración normal, sin hacer sonido, notando si hay algún cambio ya sea en el cuerpo o en la mente, dejando que cada exhalación relaje el cuerpo un poquito más. relaje la cara, soltar los músculos de los hombros, de la espalda, del estómago, de las piernas, dejar que todo el cuerpo suelte un poquito de rigidez y un poquito de tensión. Recuerden, no tiene que ser todo, solo un poquito. Manténganse notando la respiración como entra y sale por la nariz. Noten como cuando el aire entra es un poquito más cálido. Porque está oxigenando nuestro cuerpo. Una respiración tibia entra. Continúen notando la respiración que entra. Si quieren, pueden cerrar los ojos. Recuerden, si tienen un poquito de presión, mantengan los ojos abiertos, mirando a un punto fijo en el frente. Mantenemos la tensión en el aire que entra. Notando como entra en la punta de la nariz, se mueve a la parte del medio y llega hasta arriba. Y notando esa respiración en cada parte de la nariz. Notando como expande los pulmones mientras ese aire entra. Como sale el estómago, las costillas, creando espacio para que se expandan los pulmones. Notando toda esa parte del torso y los movimientos que pasan cuando respiramos. Creando espacio. Continúen notando completamente, plenamente, la respiración que entra. Vamos a agregar una pequeña pausa cuando entra la respiración. Un segundo o dos. Después soltamos el aire. Ahora nos enfocamos en esa pausa. Respiramos, notamos la pausa, descansamos en ese momento y soltamos el aire. Noten como la mente se va, ¿verdad? Se va en pensamiento. Regresen a la práctica, notando la respiración en la pausa. Si el cuerpo se cansa, se pueden recostar un poquito hacia atrás por unos segundos. Después se puede mover un poquito adelante. Especialmente si hay dolor de espalda, es difícil mantener todos los músculos del centro del cuerpo como alineados y fuertes para podernos tener bien paraditos como en la montaña. Ahora notamos la respiración que sale. Notamos la respiración que entró, notamos la pausa. Ahora nos vamos a enfocar solo en la respiración que va saliendo. Noten como es un poquito más caliente. que es la inhalación. Ahora se siente como un poquito la temperatura, un poquito más caliente. Noten como el aire sale, lo notan en la parte de arriba, del centro y después en la punta de la nariz. Si no lo sienten, imagínenselo, ¿verdad? El aire saliendo. Noten la necesidad de a lo mejor cerrar los ojos mientras el sistema nervioso se va calmando. A lo mejor necesitamos comenzar a ir un poquito más adentro. Si esa necesidad sale, pues pueden cerrar los ojos continuando nuestro enfoque completamente en la exhalación. nada más toma nuestra atención. Solo el aire saliendo de nuestro cuerpo. Ahora nos enfocamos en la pausa después de la exhalación. Soltamos el aire, tomamos una pausa de uno o dos segundos, pero descansamos en esa pausa notando todo lo que pasa en esa pausa. Noten como la respiración se va haciendo un poquito más cortita, ¿verdad? Entre más nos relajamos, menos aire necesitamos y se torna más la concentración en una respiración pequeña. Continúe descansando en la pausa después de la exhalación, después que el aire sale. Ahora tomen una respiración y déjenla ir con el sonido. Respiren. Y ahora solo conéctense con este momento presente dejando ir todo. No enfocándonos en la respiración solo en los sonidos que escuchamos en el cuarto donde estamos. Ya sea alguien hablando, el sonido del aire acondicionado o la calefacción, depende de dónde estén en el país. A lo mejor un carro pasando afuera. Vamos a tratar de notar cada sonido que escuchamos. Pueden cerrar los ojos o dejarlos abiertos lo más cómodo que se sientan. Anclándonos en el ahora, dejando detrás el pasado o el futuro. El futuro solo es el ahora. cuando nos enfocamos en el ahora encontramos un poquito de tranquilidad que no podemos controlar el futuro, que no podemos cambiar el pasado. solo el ahora presentes aquí. Nada más. Todo lo demás que esté pasando con nuestra vida va a estar esperándonos cuando terminemos la meditación. Este tiempo es suyo para dejar ir cualquier cosa que no necesite en este momento. Note si todavía siente tensión en alguna parte del cuerpo. déjela ir en la próxima exhalación. note donde su cuerpo se siente relajado. Note alguna zona de su cuerpo que llama la atención. a lo mejor tenemos algún dolor en algún lugar. Vamos a visitar ese lugar un momento. Tratar de relajar esa zona y los músculos que están alrededor de esa zona. Notar esa sensación fuerte sin querer cambiarla, sin juzgar, solo notando. atención plena en este momento. No queriendo irnos del momento si no es un momento feliz. A veces siempre queremos enfocarnos en que todo esté perfecto y que no tenemos dolores y que no hay nada mal que está pasando en este momento. Si en cambio tratamos de aceptar las cosas sin juzgar, tenemos un poquito menos de sufrimiento. No hay quien controle el mundo, no hay quien controle las cosas, solo podemos controlar nuestra reacción a las cosas que están pasando ya sea afuera o dentro de nosotros. Y estas prácticas de meditación ayudan mucho a estar en este momento sin juzgar, notando como si uno fuera como si uno estuviese observando a la persona que está meditando. ¿Verdad? Como si usted se estuviese observando a sí mismo sin reaccionar, solo notando. Deje el aire ir y ahora enfóquense en notar los pensamientos que están pasando. Recuerden, vamos a dejar los pensamientos ir, no nos vamos a envolver en el pensamiento y tratar de descifrar qué está pasando. Vamos a notarlo y después dejamos ir el pensamiento como la nube se va en el cielo, ¿verdad? O como la hoja pasa en el río. Notamos, dejamos ir. Notamos, dejamos ir. Nota como los pensamientos van y vienen como las olas del mar. Llegan y se van. comience a notar como la respiración continúa poniéndose un poco más chiquita, entre más concentramos nuestra atención. trate de cerrar los ojos un momento si los tiene abiertos y empiece a notar otra sensación en su cuerpo a lo mejor diferente de la primera que observamos. Tratar de relajar esa zona y los músculos de alrededor. note otro sonido en el cuarto a lo mejor diferente del primero. deje ir el sonido ahora estamos tranquilos lo más relajado que podamos en silencio ojos pueden estar cerrados o abiertos y note algún cambio ya sea físico o mental desde que comenzamos la meditación hasta ahora a veces hay cambio a veces no los hay no es que tiene que haberlo pero note a lo mejor hay algún cambio me dice si a lo mejor se siente un poquito más relajado como listo para una siesta note observe comience a mover los dedos de los pies los dedos de las manos alce los hombros hacia arriba y baje hacia abajo dejando que los hombros caigan hacia arriba y hacia abajo otra vez hacia arriba y hacia abajo nos movemos un poquito fuera de la parte de atrás de la silla si estábamos detrás vamos a mover el torso despertando un poquito la energía en verdad porque ya estamos terminando y queremos despertarnos antes de tener que salir a caminar y hacer lo que vamos a hacer el resto del día y relajo aquí y abro el pecho dos o tres veces muy bien traigo las manos juntas acá voy a mover las manos juntitas respirar vamos a hacer un ejercicio que se llama abre y cierra que se hace así se relajan las manos lo más que se pueda las manos mirándose una a la otra y como si estuviésemos aguantando una pequeña pelota dentro de las manos vamos a respirar y abrimos un poquito las manos como si estuviéramos aguantando una pelota un poquito más grande y vamos a soltar el aire y traer las manos un poquito juntas abrimos respiramos cerramos soltamos el aire hagan unas cuantas vueltas de esto si nota temblores en las manos está bien nótelo y continúe con el ejercicio ahora traiga los dedos índice y del medio juntos al dedo gordo ¿verdad? como estos dos dedos vienen a encontrarse con este dedo gordo aguante las manos así abra traigame los dedos así una vez más los dedos así los vamos a mantener así y bajamos las manos mirando hacia arriba encima de las piernas respiramos y soltamos el aire a veces este movimiento ayuda con los temblores ayuda como que los temblores paren no siempre obviamente no siempre pero a veces ayuda a que paren los temblores si eso les ayudó a parar cualquier movimiento ya sea en la cabeza o en los hombros pues pueden practicar esto es una una mudra ¿verdad? que le decimos en yoga que es una cosa que hacemos con las manos como para cerrar estos canales de energía bueno pues ha sido un placer como siempre verlos otra vez muchas gracias por venir a participar con nosotros en esta meditación como ya les dije yo soy Grisel de Om Om Shala muchas gracias a la Fundación del Parkinson por invitarnos recuerden tenemos clases en Om Om Shala punto org de yoga y meditación semanales que son patrocinadas por la Fundación del Parkinson así que si quiere unirse a nuestras clases vaya a nuestro a nuestro website ok Namasté